Nos encontramos en los alrededores de mi apartamento, les voy a enseñar mi edificio, es justamente ese, yo vivo en ese piso de ahí. Y nada, aquí vemos los alrededores. Estos también serían apartamentos de aquí de Kroyoigue. Menos mal que justo hoy ha tocado un día soleado, porque últimamente ha hecho bastante malo. Y nada, por ahí también hay un poco más de campo con los caballitos y así. Y ahora vamos a ir a Munich y os enseño un poco por fuera.